¡Hola amigos curiosos! Espero que estén pasando un excelente día. Este domingo 24 de febrero se llevará a cabo la entrega número 91 de los premios Oscar, y este año en especial se ha hablado mucho del tema aquí en México desde el pasado 22 de enero, cuando se dio a conocer que la película Roma del director Alfonso Cuarón recibió 10 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película en Lengua Extranjera, entre otras. Pero la nominación que más revuelo causó es la de Mejor Actriz para Yalitza Aparicio, algo nuevo en la historia de estos premios, ya que es la primera vez que se nomina a una mujer de origen indígena. Esta nominación ha despertado la crítica y discriminación de muchos actores mexicanos, diciendo que no merece ser nominada al Oscar porque ni siquiera es actriz, por ejemplo la mundialmente conocida Elsa Burgos, dijo que Yalitza no actuó, que así es ella, y para ganar un Oscar se necesita que un actor o actriz haga un papel que no tenga nada que ver con su personalidad, y que le gustaría ver a Yalitza interpretando a una violinista o a una persona enferma, aunque esa afirmación no tiene sentido, porque en una parte de la película, Yalitza tiene una escena en el hospital y en mi opinión actuó bastante bien. Por otro lado, la actriz Isaura Espinosa dijo que para que alguien se gane ese premio, debería tener una larga carrera, algo que tampoco tiene sentido, ya que el premio Oscar no se entrega a un actor por su trayectoria, sino por su actuación en una película. Además, recordemos que otra de las nominadas a mejor actriz es Lady Gaga, que tampoco tiene una larga carrera actuando en películas. Por otra parte, Laura Zapata tampoco pudo ocultar su envidia, y en una entrevista se expresó de la siguiente manera. Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no sé. Un comentario que no oculta el veneno que le corre por dentro. Ahora, yo le preguntaría a Laura Zapata, ¿qué se siente ser famosa solo por ser hermana de Thalía? Bueno, pues qué suerte, ¿no? No, no. Pero el comentario más ofensivo y que seguramente ya conocen, es el del actor Sergio Goyri, quien en una reunión con varios amigos que su novia estaba grabando para las redes sociales, se alcanzan a escuchar algunos comentarios despectivos y racistas del actor hacia Yalitza a Paricio. Comentarios que no voy a poner en este video porque no vale la pena. Pero este tipo de críticas no han sido solo de actores, sino también de la sociedad en general, que a través de las redes sociales han generado opiniones encontradas, desde gente que apoya a Yalitza hasta gente que la ofende por su apariencia. Pero a todo esto, ¿quién es esta joven y cómo terminó protagonizando la película Roma? Yalitza a Paricio nació el 11 de diciembre de 1993 en el estado de Oaxaca, en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Yalitza tenía una vida normal desempeñándose como maestra de preescolar, hasta que en el 2016 se dio a conocer la noticia que una gran productora de cine, había llegado a Tlaxiaco para realizar el casting de una nueva película. Noticia que sorprendió a todos porque eso nunca había pasado en ese lugar, así que mucha gente acudió a la Casa de la Cultura donde se realizaría el dichoso casting. Yalitza también fue pero no tenía intenciones de participar, solo había acudido acompañando a su hermana Edith, quien al final no participó debido a su avanzado embarazo, pero convenció a Yalitza a que entrara en su lugar para que le contara cómo era aquel proceso de selección. Y tras realizar algunas pruebas, la productora de cine se marchó y regresó dos meses después, para anunciar que Yalitza había sido seleccionada para realizar otras pruebas ahora en la Ciudad de México. Pero sus padres no aceptaron porque pensaban que aquella empresa productora era una mentira, y en realidad se dedicaban a la trata de personas. Así que la única manera de aceptar que Yalitza acudiera a la Ciudad de México, fue con la condición que su mamá la acompañara. Finalmente, Yalitza fue elegida para protagonizar la película Roma. Así que como verán, ella no fue improvisada, sino que fue seleccionada después de un largo proceso en el que participaron cientos de jovencitas. Por otro lado, la gente también ha criticado la película Roma, diciendo que es aburrida o que es una porquería y que no vale la pena verla. Pero creo que no toman en cuenta la verdadera intención de esta película, que es mostrar la situación de las trabajadoras del hogar, mujeres que laborando en casa, poco a poco se convierten en una integrante más de la familia, enterándose de todo lo que pasa ahí adentro, y viviendo los mismos problemas y alegrías. Además, prácticamente se convierten en la segunda madre de los niños, y lamentablemente en muchas ocasiones no son valoradas, y simplemente son llamadas despectivamente como sirvientas o chachas. Yo ya vi la película y la verdad me gustó, tanto la historia como la actuación de Yalitza. Pienso que todos aquellos que critican su actuación, demeritan completamente su trabajo, que en mi opinión es excelente, ya que además de realizar escenas que realmente tocan fibras sensibles, la joven se preparó para su papel, incluso tuvo que aprender mixteco, lengua que habla de manera bastante fluida. Y aunque es verdad que la película tiene algunas escenas que no aportan nada a la trama, en general me gustó mucho, a pesar que debo confesarles que no soy fan de las películas de Alfonso Cuarón. Además, me gusta que una película mexicana no tenga que recurrir a recursos baratos como chistes en doble sentido, groserías o escenas de sexo para tener éxito. Sin duda, esta película ha dado mucho de qué hablar, tanto por su trama como por Yalitza Aparicio. Por supuesto, no le tiene que gustar a todos, pero lamentablemente muchos de los comentarios son negativos. Eso me hace pensar lo siguiente, independientemente de la historia, si es aburrida o lenta, o si Yalitza merece ser nominada al Oscar o no, ¿por qué simplemente como mexicanos no podemos alegrarnos que una película mexicana grabada en México, realizada por un director mexicano, hablada en español y algunas partes en mixteco, sea tan valorada internacionalmente? Porque aunque no gane ningún Oscar, ya ha ganado otros premios como el Globo de Oro en Estados Unidos, por Mejor Película No Inglesa, el premio Goya en España por Mejor Película Iberoamericana, y cuatro premios BAFTA en Londres, incluyendo Mejor Película. Personalmente, pienso que es una pena que mejor artistas y medios de comunicación extranjeros hablen bien de esta película y de su actriz estelar, mientras que en México, bueno, ya hemos visto la mala reacción de la gente. Recuerdo que cuando se estrenó la película Coco, logrando un gran éxito, mucha gente criticaba a la gente que le había gustado, argumentando que no era una película mexicana y que mejor deberían apoyar al cine hecho en este país. Y ahora que Roma sí es una gran película mexicana, aclamada internacionalmente, también la critican. En verdad que a veces los mexicanos somos bipolares, porque claro, nos ofendemos cuando Donald Trump nos ofende, pero nosotros sí nos sentimos con el derecho de ofender a la gente indígena de Oaxaca, Chiapas, Puebla, etc. Quiero terminar este video opinando que como mexicanos, deberíamos alegrarnos por el éxito de nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país, y valorar su trabajo así como valoramos el trabajo de artistas extranjeros. Creo que es buen momento para dejar atrás esa mala frase que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. O ustedes que piensan amigos curiosos, no olviden comentar. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M. ¡Suscríbete al canal!